Música Saludos allá para el Copa AVE Fénix, filmaciones, parientes Somos Arrasador Norteño, directamente desde Chilapa Guerrero Pero pasa gratis Música Voy a hablar de mi pasado Voy a hablar desde mi vida No todo es lo que parece Yo se viene batallado Yo vengo de gente humilde Y en muchos momentos tristes Imposibles de olvidarnos Pobres viejos se esforzaban demasiado Tu propósito era darnos un bocado Una dosis de cariño Como un coche Tal vez seamos muy pobres Pero muy afortunados Soy nacido en Sinaloa Soy de un pueblo de Angostura Por si alguien tiene una duda Es la típica de la roca Con jugadas del destino Somos tiempos de nacido Me trajeron a su hora El transcurso del reloj Marca las horas Pasa el tiempo Y también pasa muchas cosas A mi padre y a mi hermano Las perdí A todos los días Fue lista La realidad es otra Tengo una tercia de reinas Mi madre me trajo Y por eso la quiero mucho Creo que no hay nadie como ella Y esa lama tan hermosa Que se convirtió en la esposa La marea hasta que me muera Mi muñeca es la más linda De la tercia Es como eso Que es una niña que avienza A mis hijos los presumo Por donde ando Vista que los tienen Que a lo que aquí estoy Pa' lo que sea Mi madre ya está en el rancho Disculpen si no le he dicho Yo que estoy muy agradecido Por todo lo que me ha dado He aprendido a valorar Las cosas bellas de verdad Que no suyese mi pasado Aquel tiempo que jugué con mis hermanos Que corriamos de sueños y descansos Son momentos que quedaron en mi mente Aunque me salve la suerte Yo empecé de mero abajo No estuve por las calles Aborto de una patrulla Me vigila mi destura Pero tengo que buscarle Un día me encontré un amigo Y en cuanto me vio Le dijo ¿Quieres aventar en jales? Bien recuerdo que le contesté al instante Pues me diga Yo estoy listo pa' atorarles En cuanto este papo Y el señor Me salva Con dos millones Los compás ya se la saben Ahora me cambió la vida Hoy la cosa es diferente No presumo de billetes Pero si hay pa' las tortillas Y a los que se adelantaron Los llevamos en la mente Por supuesto no se olvida Un saludo a la fleba La que nos cuida Los muchachos siempre traen el estilo arriba Afinados el equipo Seguen uno Mucho gusto Soy el tonto Y estoy pegado a la línea Oiga Está pegado A la línea ¡Muere pues! ¡Hasta Guerrero! ¡Uh! Soy de guerreros señores Y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente Aunque les parezca mal Soy de guerreros señores Y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente Aunque les parezca mal Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Catalán Coyuca de Catalán ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!